La primera cogeradora que estamos ahí todos juntos, le agradecemos de corazón por habernos escuchado en su momento, por estar acá con nosotros, por compartir esto y no sé, para nosotros la fiesta de la empanada es muy importante para la escuela, para la familia, queremos que siga, siempre estamos ahí en expectativas, esperando la fiesta de la empanada para nosotros, para la comunidad y no sé, agradecemos por todos ustedes por estar acá con nosotros. A los medios, sí, los medios que puedan difundir todo esto que hacemos y que bueno, que un montón de gente que trabaja, el trabajo digamos se difunda y se conozca. Hoy me entrevistaron de el 15, el 9 de Concordia. La verdad que se me hizo un mudo a la garganta, digo, qué lindo que la escuela pueda mostrarse a nivel provincia, también enterados a través de internet, de nuestra fiesta y bueno, me preguntaban y me decían los chicos que iban a llegar, ese 9 y medio estamos llegando, ahí les digo bárbaro porque estaría genial que los medios, todos los medios sean interesados y eso se los agradecemos. Bueno, la idea es un poquito presentarles hoy, digamos, lo que va a ser nuestra fiesta de la empanada. A partir de mañana ya se empieza a elaborar toda la parte de empanada y de frisada de las mismas. Para el viernes 16 de octubre vender acá en la escuela las primeras empanadas. Ya fue la noche central del 17 de octubre a las 20 y 30 en el Salón Esperanza, es donde se hace la fiesta, con distintos números, una entrada módica, 20 pesos, creo que hoy día 20 pesos es una entrada, es súper módica, para que toda la familia pueda adaptar, comparte un rato, con un grupo, con empanadas, que ya Valeria la cocinera está iniciando, la idea es, digamos, inicialmente los alumnos de acá de la escuela primaria van a bailar un pelicón, pelicón nacional, después Adriana Rezoa, la montielera, va a hacer una actuación también, tratamos de meter por ahí grupos locales, gente allegada a la escuela, digamos, el Valente del Hogar Nuevo Amanecer, también quiere hacer una presentación, los invitamos y está amistoso de poder estar, los paisanitos, unos chicos de acá también de Crespo, con una copión y guitarra, hacen música folclórica, después como para ir entrando ya en clima festivo, digamos, el Grupo Sol, va a ser una salida, digamos, como para bailar un rato, ir bajando la espanada y poder seguir comiendo, los Andalíos del Litoral van a hacer una presentación, en un grupo folclórico, como para escuchar y también bailar algún chamamé, digamos. El Grupo Central de la Noche, Humberto y sus amantes, con música linda para bailar, para compartir con la familia, chicos, y bueno, como última salida, el Grupo Sol a la nueva presentación. Eso es lo que es la cartelera, digamos, de la fiesta de la tarde. Bueno, yo voy a hablar de la venta de empanadas que va a ser el 16, el día viernes, por pedidos, o sea, toda la gente que quiera degustar las empanadas, que nuestras siempre han sido buenas, que pueden acercarse a la escuela, cualquiera de nosotros para hacer sus pedidos y a través de los chicos también. Eso sería el viernes 16. Y en la fiesta también vamos a ver, por supuesto, la venta de empanadas, que le vamos a necesitar también choripanes. Y también va a haber algunas tortas, porque el día 18 es el día de la madre. Entonces siempre es el motivo comprar una torta para el domingo comer con mamá. Así que esa es la idea, volver a reunir a toda la familia de la Escuela 187 y a toda la gente que siempre nos acompaña, que es mucha y que, bueno, cada año suma más. Aunque esperamos que este año sea también de la grado, o sea, la cartelera, de todo, y la degustación de las empanadas, que ya las van a probar, va a tener la misma calidad de siempre. Las empanadas que hacemos son saladas, son dulces y catamarquenas. Hay empanadas fritas, las saladas, y al horno las dulces y las catamarquenas. Las catamarquenas me preguntaban hoy cómo son. Tienen papa y que tengo un delegado acá de Catamarca que sabe bien, que ha degustado y que hace vera de que sí, que las empanadas catamarquenas son como nosotros las estamos haciendo. No, 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 no. Son muy ricas. Le da un sabor muy especial el queso. Ese es, digamos, el kit de las empanadas. Así que, bueno, el precio de las empanadas va a ser de 70 pesos y las catamarquenas un poquito más porque lleva el queso. Usted sabe que los costos son distintos. Así que...